Le pido al presidente de la república que le diga a su gente y a su partido que ojalá y esté midiendo lo que están haciendo, el daño que le están generando al país con este ambiente de confrontación. Esto se va a poner feo. Yo tengo diferencias con el gobernador de Jalisco, políticas, ideológicas, pero actúo con responsabilidad, además no participo en cuestiones partidistas. Es de sabio reconocer. Yo mencioné inclusive en una entrevista que no asistía a las mesas de seguridad y que ni asistiría. Cambié mi postura, por supuesto reconozco que eso no le abonaba nada a la construcción de la paz y a partir de esa fecha hice un compromiso de asistir diariamente a las mesas. En vez de estarnos echando la culpa unos a otros, lo que se ha decidido es sumarnos. Adoro los finales felices. Usted tiene mi respeto y mi aprecio y sé que Jalisco contará con su presidente. En asuntos como este, que tiene que ver con la seguridad del pueblo, con garantizar la paz, la tranquilidad de los ciudadanos, estamos las autoridades obligadas a actuar de manera coordinada, a hacer a un lado las banderías partidistas. Gracias por ver el video.